El influencer, el pequeñito, que supuestamente apareció en una piscina ahogado. En dos días voy a decir, ¿quién mató a este muchacho? ¿Y quién lo tiró a la piscina? ¿Quién es el pendejo coño de este país? Sí que se ahogó a la piscina, pero yo no creo eso. Ay, yo no sé si hay manos criminales. Ay, porque mi vida es pequeño y defensa. Sus parientes no salen del asombro por lo sucedido. Es como el que en un lugar van a tener un negocio, van a cerrar, y el que atiende y cuida no se va a percatar de si alguien dejó algo o si alguien se quedó ahí borracho. Él aparece ahogado y hay dos personas que se han investigado, que es el señor Lorenzo Polanco Ramírez, que es Mendy, que es el dueño que tiene que estar hoy arrancado, investigado. Y el sospechoso mayor de la muerte de Joselito es el señor Gregory de Jesús, alia Volanta. Quiero que ustedes, es fácil, mirenlo ahí porque él lo tiene ahí en el tatuaje Volanta. Decimos que tiene que estar bajo investigación, Mendy, la Volanta y luego otros que vamos a mencionar. Mi gente, se ha viralizado en las redes sociales la noticia de que este joven llamado Pequeño Te Amo, el apodo que tenía, era un influencer que salía en algunos videos musicales de los artistas urbanos y participaba en algunas parodias, ya que era su estilo de vida. Falleció en una piscina que hasta el sol de hoy todavía no se ha aclarecido quién lo tiró a la piscina. Todo el mundo sabe que era una persona indefensa, ya que por el tamaño que él tenía, no podía defenderse adentro del agua y menos si no sabía nadar. Parece que a él lo tiraron relajando como una chelchita, lo tiraron a la piscina, pensaron que él se iba a defender y lamentablemente terminó perdiendo la vida. Pero el culpable de todo lo que pasó fue el dueño de la piscina por permitir de que se usen estos tipos de relajos en esta piscina, porque no es primera vez que pasa, ya que andan unos videos en las redes sociales en la cual él se divertía, señores, tirándose lo hondo de la piscina. Las personas lo agarraban, se lo ponían en el cuello, lo tiraban como una chelchita. Pero miren ahora, señores, como el caso se dio a más y este muchacho terminó perdiendo la vida. Es un caso muy lamentable que ha consternado los familiares del pequeño Te Amo, que era como le llamaban. Ramón Tolentino se hizo cargo del caso porque nadie, señores, le estaba poniendo atención a lo que pasó con ese muchacho. Pero el día de hoy estuvieron investigando al actor principal, que fue quien lo tiró a la piscina. Él estuvo diciendo que se entregó voluntariamente, ya que lo estaban acusando de que fue él quien le quitó la vida al pequeño. Pero hay más personas, señores, porque en la piscina donde él estaba había un sinnúmero de gente que no se sabe exactamente cuál fue el que hizo el malocoro, porque a esto le llaman malocoro. Ya que él estaba acostumbrado a relajar de esa manera, de tirarse en la piscina, porque era una persona vulnerable, era fácil de manipular. Lo tiraban a nivel de relajo y miren dónde vino a parar esto, señores. Algo muy lamentable de que este joven perdiera la vida de esta manera. Le voy a colocar todos los videos de las opiniones que estuvo dando uno de los actores que supuestamente dicen que fue la persona que lo tiró a la piscina. Miren esto, señores. La única persona a la cual se me señala, donde ya yo hubiese salido del rural, ¿me entiendes? Ese muchacho para mí es un hermano, para mí es un hijo, todo el mundo lo sabe. Entonces, o sea, me siento mal y estoy aquí hoy en día en el destacamento declarando, porque yo fui investigado, fui investigado ya en el destacamento de los minas, ellos tienen mis datos, yo nunca me he negado con la justicia, para nada, nunca me he negado, ¿me entiendes? Y el señor Tolentino, el señor Tolentino hoy en día, sube fotos, sube esto y ya a mí lo que es de varios países, yo tengo amistades y familiares, están llamando a fulano a esto y de todo el lado de los campos llamándome, ¿me entiendes? Por cosas que esa persona ha querido dañar mis imágenes. ¿Pero qué fue lo que pasó ese día? Explícanos. Bueno, ese día estuvimos compartiendo aproximadamente desde las 4 de la tarde, estuvimos compartiendo, ya cuando dan las 7.58, yo salgo. Él se queda con un muchacho, dicen Chicho, con un abogado que es muy, muy amigo del dueño de la Mendez, él entra y se despacha solo la bebida, él mismo vende ya cuando hay actividad, allá estamos todos, está Chicho, está la esposa de él, está una que trabaja en la casa de su esposa, llegó ya como a las 6 de la tarde, una amiga se llama Mili, llegó allá. ¿Ustedes estaban acostumbrados a ir a ese lugar, a compartir? Sí, nosotros íbamos, nosotros íbamos a compartir. ¿Quiénes eran esas personas de tu misiones que no se han llamado para ser investigadas? Que no lo han investigado. Bueno, anoche llamaron a Chicho, el abogado, lo llamaron anoche, que fuera como a las 8, 8 y media, anoche lo llamaron, que fuera por allá por explicidad, lo miraron. ¿Qué tú pides en cuanto al caso? Que se investiguen a todos y que se haga justicia, ¿entiendes? Porque no fue, no fue un perro, para mí era un hermano, para mí era un hijo. ¿Por qué tú crees que a ti te vinculan? ¿Por qué me vinculan? La 4 Tolentino, dicen, no, que yo doy tantas versiones, que yo esto, nosotros estuvimos en la piscina un día antes, el miércoles, ¿entiendes? O sea, tuvimos martes, después el otro día miércoles, fuimos a la piscina a las 4 y pico, pero el martes, el martes, fuimos a la piscina, ¿verdad? Ahí yo llevo a su casa, él estaba borracho, él salió de su casa borracho y andaba cerca de una persona allá, que ahí tengo, yo estoy en el detectivo, la cual me dice, no, pues él pasó por aquí, el papá de ellos se llama, o sea, tiene un hijo que se llama Mikey, no sé cómo se llama el papá, el cojito, hay unas 5 esquinas, tiene los derechos humanos también. Yo, ah, pues él pasó por aquí tarde, tarde, él pasó tarde por acá, y estaba borracho, borracho. Yo iba a mírame, y él estaba en la mendi, como que hice allá miércoles, y mire con lo que me están mandando ahí, un muchacho allá en la zona, me llama, me dice, hulano, pero mírame, tú estás feo, y mira quién le dio para arriba, a Tolentino ahora, ok, acusándome, ya, ahí en el sector, yo he escuchado versiones que dicen, no salgas afuera de tu casa, no salgas, que ni a la calle, que esto, que te van a matar y te van a matar, y por la comunidad no matan a nadie. Ok, ¿los familiares? No, no, los familiares hoy en día, yo que pidan que se caja justicia, porque ellos tal, para mí, o sea, para ellos yo soy un hijo, y para mí, son mis padres, y son mi, o sea, mi madre, somos familia, ¿me entiendes? Ok. Ellos a mí nunca se emocionan como nada, simplemente el señor Tolentino, subiendo mi imagen, subiendo esto, subiendo los otros, ¿entiendes? Pero dicen que lo llevaron a él a su casa, después que terminaron de compartirlo. No, no, o sea, yo... Gracias. Gracias. Gracias.